Mis amigos, una vez más bienvenidos a Hablando Claro dentro de su programa preferido de todos los domingos, SOS Hoy. Señores, mañana es 27 de febrero y el presidente Danilo Medina tendrá que ir al Congreso a la famosa rendición de cuentas delante de la Asamblea. Como dije en un principio, estoy hablando claro, vamos a hacerlo entre ustedes y yo, porque nos interesa saber de qué deberá hablar el presidente Danilo Medina en su discurso, en el día de mañana. Delincuencia, corrupción, planta, catalina, oizoy, tucano, odebrez, o, o, o sea. No o sea, sino sea, el Consejo Estatal del Azúcar, donde se produjeron los últimos acontecimientos de corrupción. Como ustedes sabrán, esta entidad vendía los terrenos a unas personas y volvía y lo vendía a otras, así a otras y a otras, juntándose inclusive cuatro a cinco personas con el mismo terreno. Qué bonito es así. Qué gobernazo, qué paisazo tenemos nosotros los dominicanos. Entonces, yo quiero que usted comience a llamar y la pregunta es, ¿de qué debería hablar el presidente en el día de mañana, en su rendición de cuentas? Es sencillo. ¿Qué opina usted? Dígame. Aquí estamos esperando a que ustedes, simple y llanamente, comiencen a llamar. ¿De qué debería hablar el presidente Danilo Medina en el día de mañana, delante de la Asamblea? Entiendo que comenzamos a las 10 de la mañana, la rendición de cuentas. Aquí está la primera pregunta. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Margarita Fernández, desde Manhattan. ¿De qué debería hablar el presidente, Margarita, en el día de mañana? Este, de nada interesante. Él es una persona muda que se burlan del pueblo. Ellos son un ídolo de serpientes que no le importa el pueblo. Ay, mi madre santa. Vámonos a la próxima, señor director. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Gabriel de Massachusetts. Dime, Gabriel, ¿de qué debería hablar el presidente mañana? Mire, lo primero que está caliente Odebrecht, él sea lo tucane. Pero la misma gente del PLD dijeron que él perdió un 10% de popularidad bajó. Mañana es su oportunidad para él adquirir más popularidad. Decir, Odebrecht vino aquí, que es el tema que está caliente. Pero es decirlo o entregarle, como te digo, los culpables de los casos de Odebrecht. Se cayó la llamada. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Muchas llamadas en el aire. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Dijo, Ignacio Taveras. Dime, Ignacio, ¿a qué debería referirse el presidente Danilo Medina mañana? A algo que no tiene precio. Con ningún dinero del mundo se compra. Esos tres muertos del CEA. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Se está saturando el sistema. Se están cayendo. ¿Con quién? Juan, Juan, de Rockaway. Dime, Juan, de Rockaway, ¿a qué debería referirse el presidente mañana delante de la asamblea? El presidente lo que quiere es coger un bata y darle un bastazo y sacarlo de ahí. Ok, mi señor, pero ¿y cómo es esa agresividad? Vámonos, ¿con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Saludos, le hablo desde Queens, Manuel. Dime, Manuel, ¿a qué debería referirse el presidente Danilo Medina mañana delante de la asamblea? Imagínense, hay tantos temas de que debería referirse, pero la delincuencia yo creo que es uno de los principales. Gracias, mi hermano. Hoy, los tucanos, ojo que bien. Gracias, muy amable. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Hablo con Fernando Mateo. Fernando, ¿a qué debería referirse el presidente mañana en su discurso delante de la asamblea? Fíjate, si él mañana no se refiere a todos esos turpenes que hay de delincuentes que han acabado con el país, él le está haciendo la mejor campaña al PRD. Pero, vámonos, señor director. Buenas tardes, María de Harlen. ¿Cómo va a hablar el señor presidente si él está involucrado hasta la tambora? Ay, madre santa. Vámonos a la próxima llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Me habla el señor de León del Gros. Señor de León. Ay, Dios mío santo. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Estaba hablando con Francisco. El presidente me viene a hablar mañana con Venterito 16. De sí no puedo más. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Pasei. Dime, hermano, New Jersey. ¿A qué debería referirse el presidente en el día de mañana en la asamblea? Con Robert. ¿Eh? ¿Se está cayendo? ¿Me la están cortando? ¿Cómo? ¿El sistema la está... ¿Con quién hablo? ¿Qué es lo que habla? Ajá, el otro. El que tiene que saber con quién habla soy yo. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Ahí sí desespera el Prominior. Ok. ¿A qué debería referirse el presidente en el día de mañana en su discurso? Mañana él no debiera hablar absolutamente nada de la Constitución. Debiera referirse a esos cuatro casos grandísimos que tiene en el país. Y por lo que la gente espera mañana. Mañana debiera hablar solamente de corrupción. Gracias, mi señor. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, mi hermano. Yo quiero ver. Yo sé cómo. Hombre, lo primero que tiene que hacer Danilo es subir los sueldos de la policía y acabar con todos esos corruptos. Ya se lo subieron. La pregunta es, ¿de qué debería hablar el presidente Danilo Medina delante de la Asamblea en el día de mañana, 27 de febrero? Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Sí, hermano? Sí, desde el Brom. Ok. ¿De qué debería hablar Danilo mañana? Danilo no tiene moral para hablar mañana al pueblo. Gracias, mi hermano. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Muchísimas gracias. Le habla José Fernández de Esparzambón y Bielsi. Oigan, el presidente mañana lo que debiera hacer es ir con un póler, con los nombres de todos los oficiales que él tiene que remeniar la mata mañana y acabar con la delincuencia, que eso es lo que nos tiene a nosotros con miedo aquí para visitar nuestro país. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Vámonos a la próxima. Estamos llenos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Con Domingo Flores. ¿A qué debería referirse el presidente en el día de mañana en su discurso delante de la Asamblea? Que le diera el funcionario, que le diera el agua. Ay, Dios mío. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Buenas tardes, mi señora. Señora, ¿a qué debería referirse el presidente de la República mañana? A la delincuencia que estamos viviendo y que va a tener cinco años. No le aumenta cinco centavos al empleado público. Gracias, mi señora linda. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Maritza del Bron. Adelante, Maritza. ¿A qué debería referirse el presidente en el día de mañana? Bueno, él debería referirse a la delincuencia, a la impunidad, pero él no tiene credibilidad. Ay, madre. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Habla con William de Brooklyn. Dime, William de Brooklyn, ¿a qué debería referirse el presidente de la República mañana en su discurso delante de la Asamblea? No hay dignidad en ese país para hablar de nada. Ay, Dios mío santo. Un país sin dignidad. Imagínese usted. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿A dónde me hablan? Tiene que bajar el volumen de su televisor para que pueda oírme, señor. Óigame. Por el teléfono. Es lo que tiene que sacar. Tú eres ladrón de militares. Ok. Vámonos a la próxima. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Simana, de The Queen. Tiene que bajar el volumen de su televisor. Oye, todavía estamos ahí. Demasiado llamada. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Rolando del Bron. Dime, Rolando. Él debiera hablar de cuánto va a quedar preso por los robos que ha hecho Lebré. Gracias, mi hermano. Vámonos a la próxima. Tres llamadas más. ¿Con quién hablo? ¿Dónde me hablan? Sí, habla Felo de aquí de Brooklyn. Dime, Felo. Bueno, ¿qué debe de ver el presidente mañana? Él debe de hablar para ver cómo puede sacar todos esos corruptos que están ahí. Ahora bien, él debe de hablar también con... Ya, ya te me dijiste. Vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, sí, buena, mi hermano. De aquí del Bron. Licenciado Medina. Dime, licenciado Medina, ¿de qué debería hablar tu parte, tu primo, tu sobrino, tu amigo, en el día de mañana, Danilo Medina? Bueno, esperemos que el presidente toque el tema principal de Odebrecht. Gracias, mi hermano. Vamos a la próxima. Esta es la última. Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Desde Puerto Plata, con Manuel Antonio Cueva. República Dominicana. El presidente no tiene privilidad para hablar porque él se comió un tiburón podrido. En los días está todo dañado ahí. Señor mío, Dios santo. ¿Cuántas cosas se oyen? La última, vámonos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, Domingo Álvarez. ¿De dónde, hermano mío? De aquí del Bron. Dime, ¿de qué debería hablar el presidente Danilo Medina mañana? A ese señor que cuánto le pague el consul aquí para que defienda el consul. Ok, señores. Lamentablemente el tema está muy bueno, pero no hay tiempo para más. No se vaya de ahí, que todavía hay más en SOS Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!